¡Aplausos! 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 ¡No encaramos el barco! Un tío me empieza aquí en la prisión La gente de los presos empezó a tocar Tocando los llamados y todo se animó Y cuando se paraba bien yo estaba cantando Todo el mundo en gobernar Todo el mundo en la visión Oliver no va a bailar el rock El gato de esa mía está lanzando el tapón Y ya no me ha cerrado el duro al trombón No hay batería, se le sigue a buscar Y cuando se hace mucho bailar el rock Todo el mundo va a bailar Todo el mundo en la visión Oliver no va a bailar el rock Tocando los llamados y todo el mundo en la visión Oliver no va a bailar el rock Y cuando se hace mucho bailar el rock De la cárcel no a su vez El gato de esa mía está lanzando el rock Y cuando se hace mucho bailar el rock Y cuando se hace mucho bailar el rock Y cuando se hace mucho bailar el rock ¡Gracias! 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 ¡Gracias,da VThey?! ¡Gracias! ¡Gracias,da V� Bonta Tango, кон 80! ¡Trato Parrito! ¡Gracias,da Vst... ¡Gracias! ¡Gracias... ¡Aplausos! Aplausos